Argentina, tres agentes de policía argentinos están siendo investigados por la desaparición de 540 kilogramos de marihuana que se encontraban bajo custodia judicial dentro de un cargamento de 6 toneladas, que según ellos había sido comido por las ratas, foto ilustrativa, Gendarmería Nacional Argentina el Ministerio de Seguridad de Argentina indagó más en el caso, después de que los comisarios negaran haber infringido ninguna ley e insistieran en que ellos no tenían ninguna responsabilidad, pues los rodeadores habían estado alimentándose de las drogas durante los dos años que estuvieron almacenadas dentro de una bodega judicial. Foto ilustrativa, Pixabay sin embargo, tras realizar una serie de investigaciones, los peritos judiciales no hallaron rastro de ningún tipo de plaga de roedores en la bodega. Además, al encontrarse sumamente seca tras su almacenaje, el consumo de la droga de manera tan excesiva habría asesinado a los animalitos. Si hubiera habido ratas habría evidencias contundentes, heces, orina, envoltorios rasgados, restos en el piso, la marihuana es tóxica para el animal, en esas cantidades estarían muertas. Foto ilustrativa, Pixabay for el momento Los efectivos están siendo investigados por otras denuncias en violaciones de asuntos internos de la comandancia, pero han sido eximidos de cualquier tipo de medida disciplinaria, y permanecen activos en sus puestos. Los imputados deberán comparecer ante el juez el próximo 4 de mayo para presentar su declaración en la causa, informó el Ministerio de Seguridad. En esta nota, policías se excusan, desaparecen 540 kilogramos de marihuana, las ratas comen hierba, acusan a las ratas.